Listo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Larisa, colaborador de la Secretaría General y quien estará acompañando la mañana de hoy y moderando la agenda y el orden del día de este acto protocolario. Nuevamente darle la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y nuestro acuerdo 038-2002, nuestro estatuto profesoral en el cual el profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público entre los evaluadores externo y el evaluador interno y la propia académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Bueno, dicho lo anterior, darles nuevamente la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales. También darle un saludo de bienvenida a las 12 evaluadoras externas, al evaluador externo y por supuesto a la profesora Isabel Garzón Barragán. También un saludo a la doctora Gina Paola Zambrano, secretaria general, quien nos acompaña en representación de las directivas. A todos muchas gracias por su asistencia. Bueno, siendo las 10 y 13 de la mañana, damos inicio a la sustentación pública del artículo de revista titulado El abordaje de cuestiones socioambientales para la formación ecociudadana en la educación básica primaria. Para el ascenso de categoría de asociado a titular de la profesora Isabel Garzón Barragán. Si me lo permiten, voy a dar lectura al orden del día. En el primer punto tendremos la instalación del evento. En el segundo punto tendremos la presentación del artículo de revista a cargo de la profesora Isabel Garzón. En el tercer punto tendremos la intervención de los jurados. Sused Rosana de Castro Huisiac, evaluadora externa de la Universidad Federal de Mato Grosso du Sul. Luego, la Isamaría Freire du Santos, evaluadora externa de la Universidad Federal de Urrío de Janeiro. Y por último tendremos al profesor Jair Alexander Porras Contreras, evaluador interno de la Universidad Pedagógica. nacional. Primer punto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesora asociado titular, la Secretaría General Obrando, como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo de revista, el abordaje de cuestiones socioambientales para la formación ecociudadana en la educación básica primaria. Presentado por la profesora Isabel Garzón Barragán de la Facultad de Ciencia y Tecnología para el ascenso de categoría de asociado titular. La profesora Isabel Garzón Barragán es doctora en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Valencia, España, mágister en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional. La profesora Isabel es profesora titular de planta de la Universidad Pedagógica vinculada al Departamento de Física en los programas de la licenciatura en física y maestría en docencia de las ciencias naturales. También es profesora del doctorado interinstitucional en educación en el énfasis de educación en ciencias. La profesora Isabel actualmente es la directora nacional de doctorado interinstitucional en educación. Fue coordinadora de la licenciatura en ciencias naturales de la educación ambiental desde su inicio en el primer semestre de 2019 hasta junio de 2020. También fue coordinadora de la Universidad Pedagógica Nacional en la Universidad Pública de Kennedy. También ha sido representante del Consejo Superior y Consejo Académico por parte de los profesores dentro de su experiencia y proyección social. Fue coordinadora del grupo de profesores que planeó, diseñó y creó el programa de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación acá en Colombia en el año 2019. Trabajó en el proceso de enseñanza, aprendizaje de las ciencias, en particular de la física, como investigación orientada en el marco de relaciones, ciencias, historia y filosofía de las ciencias. Finalmente, cabe resaltar algunas de sus últimas publicaciones, como lo son Articulando la educación en ciencias y la formación ecociudadana desde el enfoque de las capacidades humanas. También capacidad en agencia en la formación de ciudadanías ambientales desde la escuela rural, trayectorias y aportes pedagógicos de la educación en ciencias, entre otros. Bueno, este es un breve resumen de la hoja vía de la profesora Isabel. Yo creo que sin más preámbulos, profesora Isabel, le concedemos el uso de la palabra para continuar con el siguiente punto, que es la presentación del artículo de revista. Adelante, profesora. Muy buenos días para todas y todos. En primer lugar, pues quiero dar las gracias por todos los que están aquí acompañándome en este evento, que es un espacio que se crea, pues como lo dijo Miguel, para llevar a cabo el análisis de si amerita que pueda ascender a la categoría de titular, que en el escalafón de los profesores universitarios en Colombia, pues es el último escalafón. Quiero manifestarles que mi mayor motivación hoy al ver este gran grupo de participantes, ya no puedo ver cuántos hay, pero había un número importante al inicio, a mi modo de ver. Igual para mí es muy importante si es uno, son dos o son muchos. Es poder compartir un trabajo que venimos llevando, porque digo venimos, estos son trabajos en equipos, con los estudiantes, con colegas, con instituciones, no solo nuestra universidad, que me parece importante poder socializar. Y cualquier espacio de socialización como este, pues es fundamental porque creo que tenemos unas tareas en nuestros contextos de vida que nos están todo el tiempo interpelando para ver cómo actuamos en aras de solucionar distintas problemáticas que enfrentamos. El abordaje de cuestiones socioambientales para la formación ecociudadana en la educación básica primaria. Es el título de un artículo que elaboramos Jacqueline Nayib Bonilla Mendoza, estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación en el marco de su investigación doctoral y quien les habla. Este artículo fue publicado en la revista Educación y Ciudad, que es una revista del IDET, que es el Instituto de Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, financiado por los impuestos de los ciudadanos de Bogotá. Esta revista está indexada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, digamos, es una revista que se interesa por atender y buscar soluciones a distintas problemáticas educativas que enfrentamos tanto a nivel de la ciudad como del país. El contenido de la presentación lo he organizado en la forma como está organizado el artículo. Este es un artículo de investigación, por lo tanto, el contenido y la estructura es de una investigación, que es lo que orientan las revistas cuando es este tipo de artículos. El primer punto es una contextualización de esta investigación. Luego es la introducción en la que se lleva, en el marco del cual se lleva a cabo esta investigación. El punto cuestiones socioambientales en la educación y ecocidadanía conformaría lo que llamamos, incluso con parte de la introducción, lo que llamaríamos marco teórico de referencia. Luego viene la metodología de investigación, luego viene la metodología de investigación que se llevó a cabo en este trabajo, los resultados y las conclusiones. A propósito de la contextualización de la investigación, esta investigación, como ya lo dije, surge como parte del desarrollo de la tesis doctoral de Jacqueline John Nayib Bonilla. Ella es una profesora de primaria en una escuela pública de Bogotá, actualmente ya no está en la institución educativa en la que se hizo esta investigación, pero pues sigue trabajando en el sector público y con niños de primaria. Este artículo presenta el diseño e implementación de una unidad didáctica basada, la investigación está basada en el enfoque metodológico de investigación, acción participativa, en la cual se aborda la cuestión socioambiental vinculada a la urbanización creciente en las áreas de algunos de los humedales de Bogotá. El propósito de la cuestión socioambiental es avanzar en la formación ecociudadana de los niños, en este caso en niños entre 9 y 12 años, del grado quinto de primaria, en la institución educativa distrital Tavora, ubicada en la localidad de Engativá, de la ciudad de Bogotá. La complejidad e incertidumbre de los conflictos socioambientales contemporáneos ponen esta intención con los valores sociales de consumo del sistema capitalista, que es la base del desarrollo económico de nuestro país y de muchísimas de las naciones de este planeta. También tenemos que la educación ambiental está en tensión con el estilo exacerbado de vida consumista, que es motivado por esta forma de economía que vivimos en el día a día. Y desde la educación ambiental, pues que se piensa, digamos, en términos de valores de responsabilidad ambiental e intergeneracional, o sea, no solo nuestras generaciones, sino las que vendrán. Pues aquí tenemos una tensión con estos estilos de vida que se promueven en la cotidianidad, que están muy centrados en una vida consumista, con el ánimo de favorecer un desarrollo que habría que cuestionar qué tanto es desarrollo. En el marco de estas tensiones, esto no solamente es teoría, esto es absolutamente real. Y aquí cabe presentar la situación que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá actualmente, con la crisis hídrica desde el mes de marzo. En Bogotá estamos afrontando racionamientos de agua por la sequía de los embalses que surten de agua a la ciudad de Bogotá. Esto es muy cerca, esta foto es muy cerca de Bogotá, es en el embalse San Rafael en La Calera, a 14 kilómetros al noroeste de Bogotá. Fíjense lo dramática que es la fotografía, es decir, estamos hablando de cuestiones muy reales que nos interpelan en esta ciudad y seguramente, o seguramente no sabemos, que en muchas partes del planeta. Entre las riquezas que tiene la ciudad de Bogotá, pero que tristemente estamos con la angustia de, ojalá no se acaben, está el humedal Santa María del Lago. El humedal Santa María del Lago, si ustedes pueden ver la foto, es un humedal que nos está mostrando que la ciudad se lo está tragando prácticamente. Si pudiésemos trabajar hoy la historia, obviamente el tiempo no nos da, pero puedo hablar un poquitito, pues esto era un humedal bastante grande, casi que la ciudad era, puros humedales, si nos devolvemos unos 500 años atrás, pero si nos acercamos hasta el día de hoy, pues la ciudad se ha ido comiendo las construcciones, se han ido comiendo los humedales. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues ese sistema económico que promueve unos valores, unas acciones, unas creencias que han llevado a que nuestros humedales, pues estén desapareciendo, los humedales de nuestra ciudad. Esto es una cuestión que es preocupación de muchos maestros y de estudiantes en la ciudad de Bogotá, debido a pues que la invasión y el relleno de estos humedales se da en distintas localidades de la ciudad, y la justificación que se nos da en el marco de ese sistema económico es que se rellenan, se invaden, se construye, porque es necesario propiciar el desarrollo económico, porque es necesario ampliar las zonas urbanas, porque es necesario la construcción de proyectos de vivienda. Y ahí cabe preguntarnos, ¿eso es progreso? ¿Eso realmente es bienestar de la ciudadanía? ¿O eso lo que pone de manifiesto es el interés por ganancias políticas, por acumulación de capitales privados, el interés de la especulación financiera, dejando de lado algo muy importante que, pues seguramente por la forma en que nos educaban en las escuelas, por ejemplo, yo no lo sabía cuando niña y estudié en la ciudad de Bogotá, que los humedales son ecosistemas de vida, los humedales son vitales para los ecosistemas que ellos mismos sustentan, los humedales mantienen, en el caso de Bogotá, la conectividad hídrica con el río Bogotá, y los humedales conservan la biodiversidad que ellos pueden mantener. Si ellos desaparecen, desaparece esa biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un desafío muy importante y es que la educación contemporánea de la niñez debe pensarse el detrimento de la naturaleza y del bienestar de los ciudadanos generados, por ejemplo, por este problema ambiental de la urbanización de los humedales de la ciudad de Bogotá. La educación de la niñez en Bogotá debería, debe y se ha planteado desarrollar las capacidades de los niños y las niñas para ser conscientes de sus derechos ambientales, para ser conscientes de la importancia de la participación de ellos en las decisiones de los sectores públicos o privados que están deteriorando el ambiente, ser conscientes de que ellos pueden participar como ciudadanos. La educación de la niñez en Bogotá no puede ser, no debe ser indiferente a las cuestiones ambientales. Fíjense que hoy estamos afrontando unos racionamientos de agua. Todos los ciudadanos de esta ciudad que muy seguramente no deberíamos haber llegado hasta acá si también, no solamente desde la educación, como ciudadanos de los niños, los adultos, hubiésemos tomado conciencia, reconocimiento de la importancia del cuidado del agua para existir. Entonces, es indispensable que desde la educación transformemos las dinámicas escolares para atender estas cuestiones ambientales que tenemos en esta ciudad, que habitamos. Es indispensable cuestionar siempre, yo creo que esta pregunta no nos la debemos dejar de hacer siempre, y es cuáles son los propósitos de la educación científica y ambiental. En la ley 115 de 1994, se dice que a los niños y niñas y a los jóvenes en el país tenemos que formarlos en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Y esa formación siempre tiene que estar precedida de esa pregunta, cuáles son esos propósitos. Y esos propósitos deben ir reconfigurándose en tanto las cuestiones ambientales también nos van diciendo que tenemos que reconfigurarlo. Creo yo que la situación actual de racionamiento de agua, pues, nos implica en las escuelas, en la universidad, cómo ajustamos o involucramos esta situación. Entonces, la educación de la niñez debe, creemos, le apostamos, investigamos en ello, formar ecociudadanos responsables ante la conservación de los sistemas de vida, como lo son los humedales. La ciudad, nuestro país, es un país privilegiado por su ubicación. Fíjense que tenemos la gran privilegio de contar con dos, acceso a dos océanos, al Caribe y al Pacífico. Y eso nos da la posibilidad de contar con una gran biodiversidad. Tenemos unas cualidades ecosistémicas privilegiadas. Pero contrasta con ello que, por ejemplo, en el Atlas Global de Justicia Ambiental, en el año 2019, ocupamos el segundo lugar en conflictos ambientales después de la India. Esto es algo que es preocupante para los educadores ambientales. Debería impelernos a todos los educadores. No importa si no somos educadores ambientales formados en ello. Pero también, y es aquí para mí muy importante resaltar, es una oportunidad para construir con los estudiantes un conocimiento científico escolar situado y real. Es decir, las problemáticas ambientales nos dan una oportunidad maravillosa para diseñar currículos que nos permita en ese diseño y en ese trabajo escolar buscar alternativas, buscar soluciones, soluciones desde lo que cada uno puede aportar como ciudadano. Hay otras responsabilidades que se pueden salir de nuestras manos, pero que desde nuestra ciudadanía, la de los niños y la nuestra, podemos interpelar para que aquellos que tienen una mayor responsabilidad en la toma de decisiones, pues tomen decisiones que permitan ir en la dirección de atender estos problemas de tipo ambiental que afrontamos. En relación, para ir dando contexto, en relación a la, a dónde está o dónde se llevó a cabo la investigación, en pantalla está apareciendo, aquí en esta primera gráfica aparece la ciudad de Bogotá, un mapa de la ciudad de Bogotá organizado en términos de las localidades, la ciudad está organizada en localidades, y el colegio, la institución educativa distrital está aquí donde les estoy señalando la localidad de Engativá. Esta localidad, fíjense ustedes, tenemos en Bogotá 15 humedales, de estos 15 humedales en la localidad de Engativá tenemos 4 humedales, y la institución educativa distrital Tabora se encuentra al lado del humedal Santa María del Lago, la foto que les mostré al inicio, pero cerca, en la misma localidad, pues tenemos el humedal Javoque, el humedal Córdoba, el humedal Tibaboyes o Juan Amarillo. Esta humedal hace parte de la cuenca del río Salitre, y tiene conectividad ecológica, estos humedales están conectados entre sí, el Javoque, el Juan Amarillo, el Santa María del Lago, conectividad con el río Bogotá. Aquí en la segunda gráfica está apareciendo ampliado el mapa de la localidad de Engativá, hay que girar un poquito porque, bueno, la imagen habría que girar. Aquí tenemos el humedal Santa María del Lago, aquí cerquita, pues está el colegio, la institución educativa distrital, y aquí tendríamos los humedales del Javoque y el Juan Amarillo, y por aquí, pues viene la desembocadura al río Bogotá. Esto para ubicarnos geográficamente. Bien, entonces paso a hablar un poquito más en detalle de las cuestiones socioambientales en la educación. En este caso, pues, ¿cómo las consideramos? Las cuestiones socioambientales se definen como conflictos ambientales en los que se aprecia que se atenta contra el equilibrio ecosistémico de un territorio. Se evidencia, por ejemplo, en el caso que nosotras investigamos, que las decisiones administrativas en la ciudad y del sector privado privilegian el crecimiento económico por encima de la justicia social y ambiental y contrario a la ética de responsabilidad intergeneracional y de sustentabilidad. Esto implica, entonces, que la urbanización en áreas de humedales genera pérdida de la biodiversidad de estos ecosistemas y amenaza la biosfera y la calidad de vida de las comunidades. Aquí cabe señalar que Bogotá actualmente, si ustedes buscan, es una de las ciudades cuyo aire es de los más contaminados en el mundo y seguramente no habríamos llegado a esta situación si cuidásemos un poco más nuestros, o hubiésemos cuidado un poco más nuestros humedales. Es decir, lo poquito que nos queda, creo que tenemos que, desde la educación, trabajar para poder cuidarlo y protegerlo. También vemos, entonces, que existe la necesidad de una racionalidad, digamos, se requiere otro tipo de racionalidad a la racionalidad económica para buscar soluciones. Porque no puede ser, no debería ser, que lo primero que, lo que prima sea el interés económico y no la calidad de vida ni la vida misma. Aunque tristemente, para los que seguimos noticias en estos días, se está aprobando un plan, el plan de desarrollo de la ciudad, que está en esta dirección de esa racionalidad económica que deja de lado los problemas socioambientales sin atender. También vale decir que las cuestiones socioambientales tienen un alto potencial didáctico en la educación científica y ambiental. ellas, con las cuestiones socioambientales podemos generar controversias que nos permiten confrontar intereses y decisiones que afectan el bienestar de distintos actores sociales en un territorio ambiental. Estas cuestiones socioambientales permiten empoderar a los estudiantes como ciudadanos al reconocer los argumentos de distintos actores y buscar consensos basados en el respeto por la vida. Las cuestiones socioambientales posibilitan la construcción interdisciplinar de currículos escolares con contenidos ecocientíficos y de ciudadanía. Y permiten, entonces, que los estudiantes se puedan posicionar frente a aspectos de injusticia socioambiental. Las cuestiones socioambientales nos permiten generar ambientes de reflexión en contexto sobre la relación entre sociedad y naturaleza, tanto en lo personal, tanto en lo colectivo y lo global. Y lo personal con lo colectivo, cuando digo lo global, me refiero al colectivo global. Desde un criterio ético, moral y crítico. Y nos permiten generar escenarios de aprendizaje que permiten reconocer la importancia de la acción ecociudadana de estos pequeños ciudadanos y de nosotros, los ciudadanos adultos. A propósito de la ecociudadanía, entonces me gustaría señalar lo siguiente. La ciudadanía es construida por los individuos conforme a sus experiencias cotidianas a lo largo de la vida, en un contexto histórico y social determinado, en continua interrelación política con los otros, dentro de las posibilidades que los estados garantizan para el desarrollo de las capacidades humanas necesarias para un buen vivir. Aquí yo quiero hacer una aclaración que no la he hecho al comienzo, pero creo que ya lo había mencionado, había hablado de capacidades humanas. Y es que cuando hablamos aquí de capacidades humanas, el artículo no me da el espacio para desarrollar esto, pero lo quiero aclarar para que nos ubiquemos en el marco teórico. El enfoque de capacidades humanas es un enfoque ligado a una perspectiva del desarrollo humano, que por un lado cuestiona la calidad de la educación que se basa en estándares, que no toman en consideración las libertades y oportunidades de los individuos para hacer y ser. Considera el desarrollo humano desde privilegiando la justicia social y el respeto a las facultades de autodefinición de cada persona. Contrasta este enfoque de capacidades humanas, que es trabajado inicialmente por Amartya Sen, premio Nobel de Economía, una filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, que es, digamos, para nosotros un referente importante en el enfoque de capacidades humanas. Y allí, entonces, se resalta, digamos, o permite este enfoque, contrastar el enfoque con el que se orienta la educación en Colombia, que es el enfoque de competencias. Cuando hablamos aquí de capacidades humanas, lo abordamos porque puede ayudar a reducir, digamos, a minimizar esa lectura de nuestros estudiantes, como si todos fueran iguales y que deben contestar de la misma manera, por ejemplo, a los exámenes como las pruebas PISA, y promueve no solamente que las personas sean capaces de hacer, que en términos de competencias es muy importante las habilidades que ganan las personas, pero fíjense que allí se privilegia qué hace para el mundo laboral, y aquí se quiere qué se hace y qué se es para la vida. Entonces, hay un contraste. Bueno, de esto podríamos tejer mucho, pero como que quería aclarar cuando digo capacidades humanas, a qué me refiero. Pensando la ecocidadania, la formación ecocidadana, es necesario fortalecer los procesos que promuevan una democracia deliberativa y robusta en nuestro país, en nuestra ciudad, lo cual supone empoderar a los niños para que se asuman como ciudadanos para la acción individual y colectiva que permita cambios para un mejor estar en nuestras comunidades. La educación en la escuela debe asumir la importancia de considerar a niños y jóvenes como ciudadanos en medio de un proceso de construcción de su subjetividad política. Aquí cabe señalar que la ley, la ley 115 habla de ello, pero pues a veces lo que está escrito no necesariamente se lleva inmediatamente a la práctica. Desde esta importancia de que los niños se reconozcan como ciudadanos, los niños se deben sentir parte de una comunidad que denuncia las injusticias socioambientales presentes en sus contextos y se aborda el derecho de conservar los humedales propios del territorio, así como el patrimonio ambiental de nuestra ciudad. La necesidad de abordar las problemáticas ambientales nos implica reconsiderar visiones tradicionales de ciudadanía en aras de una perspectiva ecológica denominada hoy ciudadanía ecológica o ecocidadanía. En esta perspectiva se pone en acción cuando existe un problema socioambiental relevante en un contexto determinado, como el caso de la urbanización creciente de los humedales, donde las comunidades están interesadas en ser escuchadas y en participar de las decisiones que están afectando esa realidad ambiental que afecta también la vida de los que están allí. Incentivar en los niños y las niñas su sentido de asombro democrático permitir también que en su imaginación se consideren otras formas políticas de relacionarnos. Esto implica que en la escuela un modo de cultivar estas capacidades para la ciudadanía democrática es que asumamos de manera conjunta la educación ciudadana, ambiental y en ciencias naturales. Metodología de investigación que se aplicó para llevar a cabo este trabajo. En primer lugar, pues ya les hablé un poquito de la población. La población es quienes habitan, construyen la institución educativa distrital Tabor. Y la muestra de estudio fueron 25 estudiantes de grado quinto de este colegio, 12 niñas y 13 niños entre los 9 y 12 años de edad. El 60% se ubican los estratos socioeconómicos 1 y 2 para las profesoras de Brasil. Nosotros en Colombia estamos organizados por estratos y va del 1 al 8 podemos decir o del 1 al 6, pero los más bajos, los más pobres, pues son el 0, el 1, el 2, el 3 y igual uno allá adentro puede hacer otra subdivisión. Entonces, nuestros niños, estos niños están el 60% en los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el restante 20% en el estrato medio-bajo 3. El 4% de aquellos niños, digo aquellos porque ya hoy no son niños, estaban entre 9 y 12 añitos, pues si sumamos los años que han transcurrido ya son jóvenes, el 4% de los niños que participó en esta investigación se encontraban en ese momento bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por casos de maltrato y pérdida de la custodia legal de sus familias y lo que les suponía a la institución y a los profesores y profesoras seguir un proceso de inclusión con ellos. La investigación que seguimos en esta problemática de implementar una cuestión socioambiental para la formación ecociudadana es la metodología de investigación acción participativa. La propuesta de formación es de esta, de esta, la propuesta de formación ecociudadana desde el marco de este modelo de investigación es de carácter cualitativo, permite entender las condiciones de las prácticas educativas en el aula y inmediatamente o simultáneamente ir pensando y reflexionando la posibilidad de su cambio y su transformación. Desde esta metodología se integra, perdón, yo me doy esto, se integra la acción y la investigación lo cual contribuye a modificar esa idea de un investigador espectador que en algunos casos obviamente es válida cuando hacemos por ejemplo o los físicos que hacen investigación en laboratorios pues uno podría decir es un investigador espectador y depende porque si es en cuántica ya sabemos que la observación interfiere en lo observado. la investigación acción participativa implica procesos colaborativos entre profesor y estudiantes posibilitando así procesos democráticos y democratizadores alimentando también la autorreflexión crítica. Y la investigación acción participativa permite examinar y evaluar el trabajo que se lleva a cabo tanto por los estudiantes como por la profesora en este caso que era Jacqueline y así considerar modos diferentes y más apropiados de llevar a cabo este trabajo. En relación a los principios de esta metodología de investigación en el contexto latinoamericano nosotros nosotras aplicamos en la implementación de la formación ecocuadana se aplica en este sentido se involucraron los estudiantes en el proceso de investigación se considera el conocimiento científico como un agente de transformación social lo cual constituye una poderosa crítica de aquellas visiones del conocimiento puramente teórico que no incide en las transformaciones de problemáticas que se viven en el contexto escolar y por lo tanto pues se entiende allí en estas otras formas como algo separado de la práctica. Desde esta metodología se busca despertar la conciencia ecocuadana de los estudiantes y se propende por la transformación y emancipación como actitudes que permiten resolver problemas vitales para generar un buen vivir. La cuestión socioambiental desde esta metodología de investigación se organizó en tres fases una fase de planificación una fase de acción y una fase de observación reflexión en la fase de planificación se estructuró la cuestión socioambiental la cual presento aquí que es más importante conservar los humedales o la urbanización de la ciudad esa es la cuestión socioambiental esta se estructuró se organizó mediante una unidad didáctica haciendo uso aquí para yo invité a algunos estudiantes de pregrado entonces aquí quiero aclarar esta unidad didáctica se hace se diseña haciendo uso de la metodología de enseñanza por investigación escolar sociocientífica y socioambiental orientada pero la resumo en metodología de enseñanza por investigación que es distinta de la metodología de investigación que es investigación acción participativa para estructurar la unidad didáctica se hizo un análisis del proyecto ambiental escolar Prae y de la malla curricular de ciencias naturales allí nos preguntábamos si se consideraban los humedales dado pues que el colegio en su contexto está al lado del humedal Santa María del Lago al inicio y al final del abordaje de la cuestión socioambiental a través de la unidad didáctica se le planteó a los estudiantes un cuestionario con una pregunta abierta de carácter cualitativo sobre su concepción de ciudadano la unidad didáctica se diseñó desde la perspectiva de la sustentabilidad del ambiente para el desarrollo de las capacidades ecociudadanas en el sentido que he mencionado y la unidad didáctica se estructuró en tres etapas atendiendo la metodología de enseñanza por investigación que como sabemos siempre se parte de problematizar los contenidos que se quieren enseñar entonces las tres etapas que configuran la unidad didáctica son preguntar indagar y actuar como lo acabo de decir preguntar también busca motivar a los estudiantes hacia la investigación sobre la cuestión socioambiental recordemos que la investigación neurocientífica a los que estamos en el campo de la educación nos está diciendo es muy importante que los niños las niñas los jóvenes y en general las personas en procesos de enseñanza aprendizaje tengan un papel activo y el papel activo dada nuestra naturaleza humana se origina ya desde que uno plantea preguntas porque cualquiera de nosotros se ve interpelado si nos formulan preguntas y ya entramos en un modo activo de pensar de razonar la segunda etapa indagar se planteó para propiciar la construcción de conocimiento escolar sobre los ecosistemas de humedad de la ciudad de Bogotá con múltiples actividades aquí hay que tener en cuenta esto siempre lo debemos hacer con cualquier tipo de población escolar pero con los niños es mucho más importante tener en cuenta la multiplicidad de actividades para poder mantener su atención y su interés además de las preguntas el actuar el actuar en la unidad didáctica apuntó a que los niños formulasen propuestas que hay sentido en el desarrollo de sus capacidades para actuar como ciudadanos reconociéndose ellos mismos como actores políticos de su comunidad buscando promover cambios de actitud y comportamientos frente a la conservación de los ecosistemas de humedades en este caso en la localidad de Engativá aquí rápidamente pues presento la unidad didáctica como les dije tiene tres etapas entonces en la primera etapa preguntar teníamos actividades motivadoras como la observación de audiovisuales que les permitiera a los niños reconocer problemáticas ambientales presentes en los humedales la presentación de la historia del humedal Santa María del Lago por parte de líderes de asociaciones ambientales que hay en la ciudad la lectura sobre los derechos humanos vulnerados con algunas injusticias ambientales en la ciudad de Bogotá la lectura de cuentos infantiles sobre la vida de algunos ambientalistas salida pedagógica al humedal que se tiene ahí al lado no hay que tomar ningún bus Santa María del Lago donde fue y era posible identificar seres vivos y problemáticas ambientales también en esta etapa de preguntar se llevaron a cabo actividades de consulta indagación y diálogo se hicieron experimentos de medida del pH del agua esta actividad por ejemplo se llevó a cabo con intérpretes ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente se llevaron a cabo actividades artísticas sobre la biodiversidad del humedal Santa María del Lago en la etapa de indagar pues hay múltiples actividades como lo pueden apreciar hay charlas hay conferencias de invitados hay consultas sobre las aves que están presentes en este humedal etcétera en la etapa de actuar actividades de acción y evaluación se hicieron los niños hacían ya ya como habían trabajado digamos bastante en la etapa de indagación entonces ya tenían la posibilidad de socializar lo que ellos iban aprendiendo con compañeritos de otras de otros cursos dentro de la misma institución también era posible diseñar controversias en las que unos niños hagan por ejemplo como un juego de rol en la que los niños algunos niños hacen el papel de urbanizadores otros niños hacen el papel de ambientalistas y defienden cada uno con argumentos sus posturas y este tipo de controversias pues también permite ir fortaleciendo los argumentos frente a este tipo de problemáticas ambientales bueno dejaría ahí entonces la siguiente fase estábamos en la fase de planificación de al aplicar la metodología de investigación acción participación ahora la siguiente fase fue la de acción que es diseñada la unidad didáctica pues se implementa en el aula y se introduce pues ahí la cuestión socioambiental de allí uno plantea preguntas inicialmente la cuestión pero surgen más preguntas y se propicia la formulación de más preguntas porque es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo analítico por parte de los niños al finalizar cada tarea los estudiantes hacían una valoración cualitativa de la misma en su parte del modelo de enseñanza por investigación relacionándolo siempre con el problema central que era la cuestión socioambiental eso contribuye a que los niños van ampliando sus saberes fundamentan las propuestas que van surgiendo para conservar los humedales de la localidad y la tercera fase de esta metodología de investigación acción participación que es la de observación reflexión en nuestro caso pues ahí se buscaba establecer que tanto avanzaron los estudiantes en la construcción de su saber ¿me escuchan? ¿si me están escuchando? sí, sí adelante por favor por favor me avisan porque si se me descargan los audífonos tengo que usar otro tipo de audífonos entonces en esta etapa se buscaba establecer los avances de los estudiantes en la construcción de su saber científico ambiental y ciudadano escolar en particular si se transformaron sus representaciones sociales sobre los ecosistemas de los humedales en estos en este caso los tres humedales que se trabajaron Santa María del Lago Javoque y Juan Amarillo y establecer que tanto esta cuestión socioambiental permitió el desarrollo de capacidades ecocidadanas de los niños cabe resaltar en esta en esta forma de implementar la unidad didáctica y el trabajo en el aula desde la metodología de investigación acción el trabajo es en espiral en el sentido de que partimos de la idea inicial que era los ecosistemas de humedal considerados como un espacio ajeno a la realidad de los niños y a través del desarrollo del abordaje de la cuestión socioambiental se avanzó notablemente como lo muestra la investigación en el reconocimiento de los ecosistemas humedales como parte del territorio de los niños ellos como ciudadanos partícipes de una comunidad que tienen responsabilidad en el cuidado de estos humedales no solo le compete a los adultos y no solo le compete a las autoridades de la ciudad aquí quiero pues en síntesis mostrar con este esquemita pues que la metodología de enseñanza que nos permitió trabajar en esta forma de espiral siempre problematizamos los contenidos que conocemos y partimos de las ideas de los estudiantes es muy importante y las actividades que se llevan a cabo para contrastar confrontar o propiciar nuevas ideas nuevas lecturas de la realidad en este caso son de distintas clases actividades motivadoras de controversia de indagación de diálogo y actividades de acción y evaluación que estarían relacionadas con lo que llamamos conclusiones sobre las ideas iniciales de los niños y las ideas finales después de haber abordado toda la cuestión socioambiental prevista los resultados de la investigación en el caso particular les hablé de que se aplicó un cuestionario con una sola pregunta para los niños pregunta abierta qué significa ser ciudadano aquí para hablo sobre todo para los estudiantes que están acá de pregrado la pregunta tiene que ser abierta porque uno quiere conocer qué piensan los estudiantes cómo están interpretando eso que se les pregunta y si la pregunta fuese cerrada si no falso verdad pues es imposible entonces tienen que ser preguntas abiertas y las respuestas a esta pregunta nos dieron un conjunto de respuestas iniciales y un conjunto de respuestas finales en el inicio obtuvimos nosotros que hicimos se leen las respuestas se analizan se codifican construyendo categorías de descripción esto tendría que hablar de otra metodología de análisis de este tipo de respuestas que por ejemplo he trabajado y hemos trabajado el enfoque fenomenográfico y al construir digamos uno puede encontrar que si tiene 25 niños si son 25 respuestas pero cuando uno la lee encuentra que las puede agrupar y al agruparlas pues obtuvimos cuatro tipos de respuestas cuatro en este caso cuatro formas de concebir lo que es me escuchan yo creo que se me está acabando la disculpen si no me oyen me avisan por favor si se escuchó si se escuchó pero si se acabó se acabó disculpenme un segundito no me demoro nada porque ya lo tenía listo conecto acá mi audífonos de cable que se descargaron bueno entonces obtuvimos cuatro cuatro formas de entender la ciudadanía inicialmente la el 44% de los estudiantes entendía ciudad entendió ciudadanía o ciudadano es quien tiene cédula puede votar y su opinión solo se tiene en cuenta en época de elecciones fíjense en este en este caso que los niños entonces reconocen que el sufragio es la única forma de participación entienden que digamos la participación es importante solo en época de elecciones a esta idea le subyace una idea de ciudadano para una democracia representativa es decir el poder político entonces está centrado en quienes digamos tienen el poder político y quienes pueden tomar acciones para el cambio son aquellos que son los que nos representan no los niños esto pone en evidencia que entonces que los niños viven con unos adultos también no solo en la escuela sino en su experiencia cotidiana que no los empoderan políticamente ni les permiten reconocer su papel preponderante en la construcción de una nación democrática el 36% de los niños concibe al inicio el ciudadano como una persona con capacidad adquisitiva para consumir es decir los niños aquí ponen de manifiesto que ellos mismos han interiorizado los valores del mercado de poseer de propiedad privada de individualismo esos valores sabemos pues que se fomentan tanto en la casa como por los medios de comunicación los medios de comunicación usan muchas técnicas psicológicas para apelar al altruismo individual y así pues promover el consumo y pues nos pone en evidencia digamos este resultado esa situación aquí se podría voy a citar un ejemplo algunos niños expresaban que ellos sentían placer de contar con la posibilidad de ir a un centro comercial a comprar tenis de marca y otros y otros hablaban de que les parecía muy como buen ciudadano comprar la camiseta de la selección colombia pero llama la atención que en estas en estos ejemplos no se manifiesta el la conciencia de ser responsable socialmente porque no se cuestionan injusticias sociales o ambientales como la que se vive ahí con el humedal que tienen al lado que es el de la humedal Santa María del Lab el 12% de los estudiantes concibe ciudadanía al inicio como alguien que habita que quiere y cuida una ciudad o un país entonces esto implica que los niños ahí en esta respuesta pues se sienten parte de un territorio de una nación esto es esencial para el desarrollo de su identidad pero por ejemplo al manifestar que cuando ven partidos de fútbol de la selección sienten como una gran emoción y un afecto por el país esa idea de ciudadanía es muy romántica pues no no tienen preocupaciones por los problemas locales o regionales o incluso nacionales pues que afectan a su comunidad tanto la local como la nacional y por lo tanto pues eso implica que no reconocen esa responsabilidad individual que se tiene o colectiva para emprender acciones que mejoren el bienestar de todos en este caso pues el bienestar del humedal es bienestar para nosotros yo dije al inicio y lo quiero resaltar el humedal es un ecosistema de vida y finalmente al inicio el 8% de los estudiantes supone que ciudadano es quien sigue las órdenes del presidente y demás gobernantes llama mucho la atención esta respuesta de que ciudadanía es obedecer a las autoridades pero nos sorprende en este caso con esta población porque en la encuesta de convivencia de ambiente escolar que se llevaba se llevó a cabo en 2014 se encontró que el 60% de estudiantes en distintas instituciones educativas públicas de la ciudad de Bogotá manifestaron que faltan espacios para expresarse con libertad dentro del hogar sin ser castigados eso que quiere decir que en los hogares se promueve la autoridad a través del miedo y entonces seguramente esto nos puede ayudar a explicar un poco esta manera de concebir ciudadanía después del abordaje de la cuestión socioambiental hubo cambios hubo cambios muy interesantes ya al leer 25 respuestas la agrupación no nos dio cuatro sino nos dio seis categorías de descripción de los modos de entender de los niños que es ser ciudadano en estas seis nuevas nociones de ciudadanía cabe resaltar que se mantuvieron dos modos de entender o de concebir que es ser ciudadano se mantuvo que ser ciudadano es una persona con capacidad adquisitiva y poder de consumo pero hubo un cambio se pasó voy a mover esto para que puedan es que no sé si ustedes están viendo este cuadrito encima de los datos aquí lo pongo entonces sí hubo un cambio o sea se sostuvo ese modo de concebir ciudadano pero hubo un cambio se pasó del 36% inicialmente que ciudadano es una persona con capacidad adquisitiva para consumir se pasó al 4% y la otra categoría que se mantuvo es la de que ser ciudadano significa poseer cédula votar y con una opinión válida solo en época de elecciones se mantuvo pero bajó del 44% al 12% entonces que tenemos aquí la siguiente permítenme tenemos aquí dos concepciones que agrupan el 52% que son ser ciudadano es una persona que vive en la ciudad tiene derechos pero se suelen vulnerar y ser ciudadano es una persona que piensa en el bien común entonces aquí tenemos el 32% fíjense aquí aquí se pone de manifiesto el efecto del abordaje de la cuestión socioambiental porque permitió a los niños avanzar en el reconocimiento de diversas maneras de pensar y de ver el mundo de ver la importancia del respeto mutuo en la diferencia y por tanto de la dignidad propia y ajena tenemos un 16% de respuestas que favorecen la idea de que un ciudadano es una persona que participa y eso qué significa entonces que los niños conocen empiezan a conocer sus derechos y se pueden organizar políticamente para defender esos derechos entonces ya la ciudadanía se va entendiendo como algo un hecho que está muy vinculado en este caso al ambiente y ellos consideran que pueden emprender acciones que les que permiten atender las injusticias ambientales para minimizar los daños de estas injusticias esto es un avance en esas habilidades de pensamiento crítico en la capacidad de razonar de reflexionar de comunicarse entonces pues uno diría no pues lo ideal es que todos los niños lleguen a que se reconozcan como ciudadanos que pueden participar que reconozcan sus derechos que también son responsables de etcétera pero pues aunque el ideal siempre lo tenemos allá como de referente que de todas maneras sí hubo un avance estos son procesos estos son procesos yo creo que de toda la vida yo como profesora tengo que reconocer que me voy formando también políticamente y como ciudadana a través de estas investigaciones y en conclusión quiero pasar a la conclusión perdón sí consideraciones finales pues esta unidad didáctica para abordar la cuestión socioambiental permitió generar unas acciones pedagógicas y didácticas que nos permitió construir conocimiento científico ambiental y ciudadano escolar para una formación ecocuidadana a lo largo de la vida esta unidad didáctica nos permitió desatar procesos de formación para el desarrollo humano pero ese desarrollo humano entendido en términos del enfoque de capacidades humanas que reconoce las posibilidades de que cada persona haga y sea desde el reconocimiento de su dignidad desde el reconocimiento de sus derechos desde el reconocimiento de sus deberes como ciudadano enmarcados en una ecología de saberes para la toma de decisiones fundamentadas concertadas y responsables y todo esto aporta a escenarios diversos escenarios culturales humanos políticos éticos ancestrales ancestrales porque en la en la unidad didáctica tuvimos la oportunidad con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de ir a la al ir a la historia de los humedales reconocer como los 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 primeros habitantes que había aquí antes de la de la colonia los indígenas los chipsas como se relacionaban con los humedales como los nombraban etcétera y ya para finalizar yo voy a finalizar con esta frase que la tomé de la tesis de doctorado de la estudiante Mónica Ophelia García Calvo ella yo estoy dirigiendo esta tesis y la ella va a entregar su tesis en dos semanas y me pareció pues lo podría tomar el doctorado lo podría haber escrito pero quiero escribirlo como lo escribe esta estudiante doctorado en nuestra universidad tenemos un desafío en la educación en ciencias en la educación en general ella lo dice así el desafío actual de la educación está en pasar de un desarrollo humano centrado en factores económicos a un desarrollo pensado desde la dignidad y el reconocimiento de lo que son capaces de ser y hacer las personas en su contexto para construir ciudadanías ambientales acordes con los desafíos del siglo XXI y dentro de esas ciudadanías ambientales pues la que queríamos ayudar a desarrollar formar que es la ecocidadania pero hay divers en el digamos académicamente hablando hay muchísimas ciudadanías ambientales y bueno nosotros le apostamos en este trabajo a la ecocidadania muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas que seguramente me van a aportar y enriquecer mucho muchas gracias profesora Isabel por la presentación siguiendo con el orden de la agenda vamos con la intervención de los jurados en primer lugar vamos a concederle el uso de la palabra a la profesora Susa Rosana de Castro Huisiac evaluadora externa de la universidad federal de Mato Grosso del Sur profesora adelante ok me ove están escuchando perfecto si si te escucho ok bom primeiramente yo gustaría de agradecer la oportunidad de participar de este proceso de avaliación que me proporcionó conocer una buena producción académica de la profesora Isabel y Aqueline un poco de la realidad socioambiental de Bogotá y un poco de la realidad educacional de la Colombia muy gracias por la oportunidad me gustaría también de agradecer a espera por la avaliación en un momento en que estuve con problemas de salud en la familia de mi papá que pasó por varios problemas de salud internações e inclusive veio a fallecer y la universidad aguardó la mi análisis entonces agradezco mucho esta espera y esta oportunidad bueno el trabajo de la profesora Isabel y Aqueline un trabajo denso y ahora con la presentación yo pude perceber cuanto fue denso este trabajo importante un trabajo de gran contribución para la educacción no solo colombiana mas de América Latina una referencia para el Brasil y yo solo tengo a parabenizar a profesora Isabel y Aqueline por el trabajo desarrollado el tema extremamente relevante para la educacción contemporánea como mencionó la profesora Isabel y fue presentado en un artigo en una lenguaje académica de leitura muy muy placerosa y con rigor académico un trabajo que hizo una abordación de la realidad socioambiental de la sociedad contemporánea capitalista apontando los graves problemas oriundos de la sociedad capitalista a abordaje del tema del tema fue clara objetiva y reflexiva y y y y el artigo de una forma general tanto resumen introducción metodología resultados fueron coerentemente expuestos y ahora con la presentación de la profesora Isabel a gente pôde só validar o que eu já tinha visto no artigo y verificar lo quanto profundo fue ese proceso de investigación los autores de referencia tanto los de Colombia como los de América Latina y de otros continentes nos ayudaron nos ayuda a entender los argumentos presentados por las pesquisadoras entonces una ótima fundamentación teórica yo considero un trabajo de ineditismo porque es una sobre todo porque es una investigación de pesquisa participativa no es fácil realizar pesquisa participativa en ambiente escolar entonces a profesora Isabel mostra el ineditismo de esta propuesta y también el ineditismo del tema y del enfoque sobre todo porque trata una realidad de Bogotá sobre todo una realidad importantísima al tratar ambientes úmidos es un tema es un artigo por ejemplo muy pertinente al Brasil en razión de problemas que estamos tendo ahora no Rio Grande do Sul que mostró una tragédia para todos nosotros ahora para el mundo y una tragédia que es originaria de falta de cuidados de la región sobre todo una tragédia que tiene a ver con la falta de cuidado de la región úmida de la región de local entonces es un texto fantástico para ser discutido en la realidad brasileña ahora en virtud de estos problemas que estamos vivenciando y un trabajo muy importante para esta región de Bogotá también es un texto muy importante una pesquisa muy importante para la formación de profesores y para la práctica docente mostrar el desarrollo de una unidad didática de forma coerente consistente con referencial teórico metodológico que de fato contribuy para a construcción do currículo escolar colombiano y también de toda región latinoamericana y por medio de una metodología de uso de teorías que damos suporte no solo para investigación realizada más para o ensino dos estudantes daquele grupo escolar com aquela idade de forma muito apropriada para se pensar a cidadania una ecocidadania coerente crítica y reflexiva yo creio que esta pesquisa es de grande impacto sobretudo para o desenvolvimento de una educação ambiental científica porque desde el inicio de educação ambiental en la región latinoamericana se discute la importancia de una educación ambiental que sea científica y que sea crítica y el trabajo trata esa educación ambiental científica y crítica y que se mostra fundamental para Colombia y para toda región entonces creo que es un trabajo que se constituye referencia para se pensar el currículo escolar a partir de las disciplinas científicas y de educación ambiental porque trae resultados concretos de desenvolvimiento de una propuesta didática de naturaleza interdisciplinar yo achei muy interesante el enfoque interdisciplinar dado al trabajo y también en función de fuentes de información y también las fuentes que mostraran el contexto de la pesquisa y las fuentes que permitieron apontar los resultados y hacer la discusión realizada por las profesoras entonces creo que es una investigación muy importante de naturaleza empírica refletida a luz de referencias teóricos de educação de educação de educação ambiental de sociología las cuales las autoras trazem un importante fundamento para todos los profesores entonces en esta análisis yo atribuyo una avaliación muy positiva en función de los resultados que esta pesquisa nos apresenta y ahora con la presentación de la profesora Isabel a gente percebe el cuanto la fue consistente en términos de inserción en un ambiente empírico de esta escuela de esta región y el cuanto la fue consistente al mostrar resultados de aprendizaje de aprendizaje de estudiantes tan importantes no que diz respeito a esta cidadania o a esta ecocidadania yo tengo una pregunta para profesora Isabel yo gustaria de entender un poco mejor profesora el tiempo realizado para esta investigación desde la proposición de la pesquisa a su aplicación la coleta de resultados la análisis y la producción de los datos yo hago esta pregunta porque yo entendo que este tipo de pesquisa es una pesquisa de largo periodo que exige mucho de las pesquisadoras de los pesquisadores entonces yo gustaría de entender este proceso desde el inicio de él en el ámbito de la universidad después de la coleta empírica y de la presentación de los resultados ¿cuál es el tiempo que la pesquisa llevó en el ámbito de su realización en Colombia? muchas gracias profesora Azucet profe Isabel que pena gracias profesora Azucet si quiere profe Isabel al finalizar las tres intervenciones de los jurados recogemos las preguntas las observaciones y pues usted de manera general las contesta ¿vale? para optimizar un poco el tiempo y para por el aquí ¿vale? muchas gracias muchas gracias entonces para finalizar yo gustaría de parabenizar nuevamente profesora Isabel y Aqueline parabenizar a universidad a escuela que abrió sus portas para esta investigação los estudiantes y la universidad y nuevamente agradecer la oportunidad de aprender y de conocer la realidad colombiana muchas gracias gracias profesora Azucet profesora ¿seo conceito favorable? sí con certeza extremamente favorable ya tenía apontado eso en el texto escrito extremamente favorable a esta importante investigación y ahora más aún con la presentación rigorosa de la profesora Isabel favorable perfecto profesora muchas gracias vamos a conceder el uso de la palabra a la profesora Laisa María Freire dos Santos evaluadora externa de la universidad federal de rio de janeiro adelante profe buenos días buenas tardes quisiera solicitar solamente para no estar compartiendo pantalla para que se vea mejor acá Isabel si puedes hacer el favor gracias mucho mejor primero dar las gracias por la invitación por la oportunidad de participar de este tribunal de ver sus hechos compartir este espacio el profesor Jair Porras también compartiendo de nuevo con él algunos tribunales que concedimos en la pedagógica y Isabel un saludo una vez más felicitaciones por el trabajo mi mi charla será dividida digamos que en tres momentos uno respecto a la presentación que pasó hoy la otra parte respecto al texto que tiene que ver también con la evaluación escrita que yo ya había enviado y luego una cuestión referente al puesto de profesor titular bueno entonces referente a la presentación creo que hubo profundización del contexto empírico del humedal caracterizando la problemática socioambiental y sus retos contemporáneos en el 2024 porque creo que hay una conexión y una temporalidad importante desde la publicación del artículo a la relación con las sequías actuales también observé que se aclararon conceptos como el enfoque de las capacidades humanas que contrasta con el enfoque de las competencias y se apuesta que este enfoque de capacidades humanas permite trabajar la potencialidad del ser así lo vinculo yo porque abre un debate a que bueno la ciencia y su enseñanza digamos que tradicional suele restringir la potencia del ser y a través de las cuestiones socioambientales se recupera entonces esta posibilidad de promocionar procesos educativos que dan cabida que promuevan la potencia del ser y esto asenta muy bien con trabajar el conocimiento científico situado y real dentro de las problemáticas que ocurren en la ciudad en este caso en la ciudad de Bogotá a través de la humedad con propuestas más amplias que vinculan digamos que a marcos históricos vínculos de problematizar la ciudadanía a partir de las ancestralidades entonces creo que todo esto permanece como que una fuerza que las cuestiones socioambientales pueden potenciar en la enseñanza de las ciencias entonces estos fueron aspectos que yo miré como válidos e importantes que se presentaron acá en el día de hoy que complementan el texto ya publicado bueno respecto al texto ahí tiene como que relaciones con el texto que yo había enviado y ahí voy a resaltar algunas partes no sé si Isabel has llegado a conocer este texto de la evaluación no todavía no bueno entonces voy a recuperar algunas partes para que se me va mucho en el tiempo pero resalto la pertenencia la relevancia resalta el objetivo y resalto también la posibilidad de ir más allá del concepto de ciudadanía trabajando a partir de la ecocuidadanía en muchos estudios la formación ciudadana es digamos que un presupuesto solamente y no es algo a ser investigado en términos de estos cambios conceptuales ¿no? en esta investigación la premisa de trabajo fue analizada entonces por medio de encuestas con los estudiantes a partir de la unidad didáctica por medio de la investigación acción participativa yo considero esto que es también un avance a la concepción de ciudadanía que suele ser trabajada en los proyectos escolares ¿no? incluso cuando se trata de las cuestiones socioambientales territoriales ¿no? encuentro que la unidad didáctica desarrollada es innovadora y transdisciplinar generando un impacto pedagógico en el campo respecto a los conocimientos las habilidades las actitudes trabajadas puesto que dialoga directamente con los contenidos del territorio y ahí creo que es interesante pensar en este territorio y en el caso del humedal cuál es la interfaz de la ecología con la educación ambiental en el sentido de esta promoción del diálogo de saberes porque el agua puede ser trabajada solamente por sus características físico-químicas el pH las especies la biodiversidad o también puede ser vista como este elemento sagrado presente en las culturas de los pueblos originarios creo que la unidad didáctica intenta hacer este esfuerzo de ir más allá incorporando estas cosmovisiones de los pueblos originarios juntamente con los conceptos liminológicos entonces asume un rol de actuación práctica de los estudiantes y transita entre el local y lo global valorando estas cuestiones ambientales esta unidad didáctica fue un contexto empírico propio original para el desarrollo de la investigación y demanda esta mirada social humanística cultural dentro del proceso y ahí quisiera también hablar un poco más dentro de esta promoción de esta mirada la noción de ciudadanía una formación y una noción más allá de ciudadanía clásica y esta noción de ciudadanía clásica fue la más vista y observada en la encuesta de los estudiantes y esto fue cambiando observar una mirada contemporánea de la ciudadanía ambiental por ejemplo la que incluye los derechos de la tercera generación como el derecho al medio ambiente sano se abre la posibilidad de una lectura crítica a partir de los problemas entonces los estudiantes pueden ejercitar aunque en un plan pedagógico pero es muy válido ejercitar la toma de decisiones ejercitar la función social de la educación en ciencias y trabajar a partir de un rol político de la educación ambiental a pesar de que el artículo se vincula al concepto de ecocuidadanía es posible dialogar con visiones propias del campo de la ecología política que asumen digamos estas diferencias entre la ciudadanía clásica la ciudadanía ambiental que sería la ecocuidadanía y lo que ellos van a trabajar principalmente un autor que me gusta que es el Eduardo Godinas van a trabajar la metacuidadanía ecológica que vincula principalmente a nuestras miradas y a nuestra diversidad en cuanto reconocedores de los pueblos originarios la posibilidad de que la ciudadanía dialoga más allá de derechos de justicia y también dialoga con la posibilidad de incluir los pensamientos las cosmovisiones de estos grupos entonces trabajando algo que ellos conversan entienden que sería algo en construcción sería una noción plural de ciudadanía cierto entonces creo que ahí es algo que en el artículo no está planteado porque esta institución la verdad es que no está muy presente en la enseñanza de las ciencias sin embargo en el campo de la educación ambiental creo que ya se está abriendo a este debate de estas pluralidades de estas ciudadanías plurales que dialoga con las cosmovisiones indígenas en el caso de la unidad didáctica se habla de las cosmovisiones muiscas sobre el conocimiento de las plantas el simbolismo los nombres de cada humedad sin embargo me parece que todo esto está en un pasado y yo entendería más esta vinculación con la discusión y el debate con las ancestralidades también en el mundo contemporáneo actual en el presente pero creo que en cuanto planteamiento y en cuanto esfuerzo de ir más allá de una unidad didáctica en ciencias convencional está muy bien incluso yo veo que la unidad desarrollada podría generar más datos de los que efectivamente fueron analizados porque de hecho se analiza una encuesta una pregunta una respuesta a este cambio entonces veo como una posibilidad que es más enriquecedora y respecto a los resultados este vínculo con la sociedad del consumismo me quedo dando vueltas porque es muy interesante muy expresivo la categoría que el ciudadano es una persona con capacidad adquisitiva para consumir esto porque lo vinculo con la información sobre los bajos estratos de los estudiantes de la población entonces el capitalismo precisamente lo que hace es digamos que fomentar promocionar un deseo en nosotros el deseo al consumo entonces yo soy ciudadano si consumo si estoy en este proceso de consumir cosas de marcas de todo entonces ellos algunos tenían ahí muy netamente vinculada a esa noción de ciudadano y el consumo quizás por la falta también del consumo entonces surge este deseo capitalista que es estar inserido en entonces el proceso pedagógico es justamente ampliar las nociones de ciudadanía y esto es muy importante me quedé pensando si en el proceso de análisis fuera posible ver de dónde surge la respuesta y para dónde se desplaza en la segunda vez que se pregunta después de la unidad didáctica porque bueno se disminuye esta vinculación de la ciudadanía que se entiende a partir del voto y se disminuye a partir de esta relación del consumo sin embargo son los mismos estudiantes que partieron de estas nociones y que fueron hacia otras nociones y a cuáles fueron no está planteado en el artículo porque el artículo entiendo que brindó una mirada más cuantitativa a los datos frecuencial sin embargo esta mirada cualitativa contribuiría a ver el individuo el estudiante cuál sería este tipo de respuesta que a partir de la unidad didáctica pasa a promover esto tiene que ver con los planteamientos de la luz ESOE cuando trabajan las distintas escalas de la ecocuidadanía entonces la dimensión del yo entonces la dimensión del yo se parece que fica un poco ahí borrosa dentro de la población como tal de la clase como toda esto me me pareció en el documento y a ver otras cositas más respecto al texto ah y la mirada ahí que tiene que ver incluso con mis investigaciones que es enfrentar esta mirada antropocéntrica dentro de la enseñanza de las ciencias es decir cuando estamos hablando las diferentes formas de anclaje en el lugar en el tiempo en la cultura y las diferentes formas de conexión del ser humano con la naturaleza estamos brindando al currículum de ciencias una mirada más biocéntrica o ecocéntrica ahí va a depender del autor que estamos debatiendo pero una mirada donde el ser humano no esté en el centro del proceso ¿cierto? porque esta visión antropocéntrica carga justamente esta lógica de explotación de mercantilización como planteabas da más énfasis al económico y al ver los humedales que son disputas de intereses y poderes de la sociedad que tienen como que posibilidades de acceder también a una visión de conservación pero no solamente por la posibilidad de explotación de él pero por su valor intrínseco ahí cambiaríamos y ahí brindaríamos este giro biocéntrico al proceso educativo es decir poner un poco también en juego no solamente los derechos humanos que está muy bien que esté planteado así pero ponerle también una reflexión a los derechos de la naturaleza entonces los humedales en la ciudad la foto era muy impactante porque había como que un borde y ahí estaba la área protegida el humedal ahí siendo ahogado por la ciudad que crece y cuál es su derecho a su existencia y entonces es algo interesante y una mirada que cambia la orientación tradicional del currículum de ciencias entonces esas son reflexiones que que yo hago a partir de una mirada con los procesos de educación ambiental creo que en Colombia tenemos muchísima digamos fortaleza en algunas políticas públicas como la política nacional de educación ambiental la posibilidad de los PRAE la posibilidad de las licenciaturas con énfasis en educación ambiental o la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental entonces yo supe ahora que Isabel colaboró en su diseño y su propuesta junto al ministerio entonces creo que eso es más fortaleza sin embargo los retos que adivenden de esta fortaleza tienen que ver con justamente mirar este giro y esta posibilidad de hecho de generar los diálogos de saberes con otras formas de razonar del mundo entonces esto era a partir del texto cierto y por fin entonces si puedes comentar un poco de estos aspectos creo que está bien y por fin sobre el puesto bueno estamos en un proceso de ascenso al puesto de profesor titular en la universidad y el artículo sirvió de base para esta argumentación es decir a partir de ahora como profesor titular imagino que hay cuestiones o puntos que están planteados en el artículo que informan su liderazgo a una línea de investigación a cual está ahí aportando y plantea este puesto de profesor titular entonces la pregunta concreta era en qué puntos o cuestiones planteadas en el artículo se informa su liderazgo en la línea de investigación no sé si sigues en el grupo alternancia si estás pero cómo ves este nuevo puesto y su rol dentro del grupo de investigación esto porque el artículo presentado tiene una relación de la primera autora que fue dirigida por Isabel entonces la tesis es una tesis de doctorado que resulta de la experiencia sin embargo se considera que la directora de tesis tiene un aporte principalmente teórico de ideas para el planteamiento general de una investigación y también el material presentado se observa una carta de la primera autora que sería Jacqueline que está en acuerdo que se presente este texto entonces sería un poco presentar esta relación de la tesis con los puntos de liderazgo acá dentro del futuro puesto bueno no sé si me aclaré si me expliqué si fui clara y entonces doy las gracias y afirmo que soy favorable a la la ciencia de categoría muchas gracias profesora Laisa finalmente vamos a concederle el uso de la palabra al profesor Yair Alexander Porras Contreras evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional profesora Bueno muchísimas gracias espero que me estén oyendo si lo escuchamos bien gracias agradecer en primer lugar a la Universidad Pedagógica Nacional también por esta oportunidad de hacer una lectura y participar en este proceso saludo especial a las profesoras que también acompañan este proceso profesora Laisa también como lo decía que hemos estado en algunos puntos de evaluación bueno y he estado muy conectada también con nuestra revista Tecne, Epistema y Didaxis bueno yo quiero también pues sumarme algunos de los comentarios de las profesoras por eso no voy a repetir voy a hacer una referencia específica que lo vi en la presentación y también en el texto algunos aspectos interesantes bueno y me falta agradecerle también a las personas que están aquí conectadas ¿cierto? bueno lo primero que quiero mencionar tiene que ver con la calidad académica del escrito también por el tipo de revista en la cual se está sometiendo a escrutinio público esta serie de ideas que es la revista Educación y Ciudad que hace parte del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de la Ciudad de Bogotá también hay una mención muy especial sobre todo a la calidad que se tiene con respecto hoy a la presentación y a la organización del texto me parece muy adecuado sobre todo como referente para profesores en formación profesores en ejercicio el hecho de saber mucho más en detalle lo que existe en términos de la situación actual por ejemplo de los humedales y esto como de una u otra forma también incide en lo que es el sistema ambiental se destaca obviamente en el escrito la propuesta didáctica que está desarrollada desde la investigación acción participativa y aquí pues recordar que este tipo de propuestas surgió gracias al trabajo del profesor Orlando Falsborna recordemos que fue el primer sociólogo digamos que tuvo en nuestro país fundador de la facultad de sociología de la universidad nacional por otro lado el objetivo de considerar esa cuestión socioambiental relacionada con la urbanización de los humedales pues tiene especial interés sobre todo porque se trabaja con un grado que es el quinto de primaria en un colegio público de Bogotá que es el colegio Tavora en esa descripción de la problemática pues se recalca la importancia de la educación científica sobre todo darle voz a estos jóvenes a estos niños que participan de este proceso sobre todo en un despliegue de valores frente a cambios e incertidumbres que ellos tienen también sobre la misma realidad ambiental quizás algunos de los estudiantes del colegio Tavora pues está ubicado en una zona donde muy cerca hay un humedal que es el humedal de Santa María del Lago y por eso creemos muy importante también que haya esa relación que se hace en el escrito y en el trabajo obviamente en la investigación sobre lo que es el compromiso colectivo y la toma de decisiones en cuanto a la discusión teórica del texto pues como lo ha hablado la profesora Laisa creo que hay una descripción sobre lo que es las cuestiones sociocientíficas habría que pensarse también desde qué posicionamiento esas que es parte de la pregunta desde qué posicionamiento de las cuestiones sociocientíficas y que nos haría pensar que las cuestiones sociocientíficas pues tienen digamos un plus frente a otro tipo de propuestas como las cuestiones socialmente relevantes o las cuestiones socialmente vivas que Simón ha venido trabajando durante años perdón resulta también importante hablar de desde dónde se trabaja la ciudadanía ¿no? pues sabemos que el referente internacional es la profesora Lucisa Ube quien habla precisamente de esa relación en el mundo centrada en los sistemas de vida y que también es necesario como desarrollar esa competencia del vivir juntos ¿no? vivir juntos que es el vivir desde una posición digámoslo así no de confrontación sino precisamente de solucionar las problemáticas que no es una visión romántica como algunos lo catalogan sino precisamente va de la mano de lo que decía la profesora Laisa que cruza precisamente con la ecología política y quizás ahí surgen alguna serie de categorías que son bastante complejas para analizar precisamente hoy en día entre ellas lo que se llama el racismo ambiental muy importante también destacar que se trabajó con esos 25 niños en esas edades de 9 a 12 años y que pues de una u otra forma hay un empoderamiento también de esas realidades que tienen ellos siempre y cuando obviamente ellos tienen una visión acerca de la ciudadanía que contrasta quizás con lo que nosotros desarrollamos en el aula de clase ¿no? Aquí pues destaco también el hecho de que ese instrumento de entrada tenga esas cuatro categorías de análisis ¿cierto? Y sobre todo cuando se habla en una categoría que el ciudadano es aquel y lo detallaba la profesora Isabel es quien digamos que acepta creo si no estaba no estoy errado precisamente con las palabras las órdenes del presidente y de otros gobernantes pero también hay una categoría que es potencialmente rica y es aquella en donde se habla de que el ciudadano es quien habita y quiere cuida una ciudad o un país eso pues va de la mano también con la categoría que hemos venido trabajando en el grupo de investigación que es la identidad ambiental es decir que de todas formas esa cohabitación que se hace de un contexto de un lugar geográfico nos hace pensar que el territorio también es muy importante de indagar más allá del espacio geográfico sino como el lugar donde surge la relación social es decir es una categoría emergente diríamos en este sentido también pues en ese análisis que se hace de las ideas iniciales y las ideas finales a través de ese post-test se encuentra potencialmente como lo decía una un posicionamiento de los estudiantes sobre el ciudadano que es la persona que respeta a las otras personas y respeta la naturaleza es una categoría que ahí se viene analizando muy interesantemente frente a lo que es la naturaleza y no necesariamente lo que es el ambiente y eso es en términos epistemológicos muy importante también los estudiantes decían que ya es como la cuestión un poco más instrumental de la ciudadanía es el que tiene cédula y puede votar que no es la posición mayoritaria pero que sí deja en claro que cuando se piensa del bien común pues no existe como lo decíamos es empoderamiento y dentro de las conclusiones que se trazan pues digamos que los estudiantes si bien tienen una idea una noción de lo que es el ecosistema no es tan evidente en este trabajo y lo que nos llevaría a pensar en una segunda presentación más adelante la segunda parte de la investigación que ya Nayib ha venido desarrollando y que también he conocido por algún otro texto que han presentado en la revista Tecné Epistema y Lideaxis cuando estaba de editor entonces yo quiero felicitar a la profesora Isabel por este texto junto con Nayib y considero que el trabajo presentado es favorable para esos propósitos de ascenso de categoría de tal manera que lo único que tendría para discutir es el posicionamiento frente a las cuestiones sociocientíficas socioambientales socialmente vivas socialmente relevantes porque alguien podría decir son sinónimos y de pronto no es tanto bueno muchísimas gracias muchas gracias profesor Jair Alexander entonces le concedemos el uso de la palabra a la profesora Isabel Garzón pues para que pueda referirse a las apreciaciones preguntas y observaciones de los tres jurados profesora Isabel muchísimas gracias a la profesora Suzette a la profesora Laysa y al profesor Jair por las observaciones por los comentarios por sus aportes a lo que al trabajo que hemos que he presentado digo como digo yo no trabajo solo trabajo siempre en equipo para mí he tomado nota ha sido muy muy interesante escuchar sus intervenciones me parece que pueden enriquecer mis reflexiones y mi trabajo voy a partir de la primera pregunta que me formuló la profesora Suzette que es en relación con el tiempo de producción de toda la investigación de esta investigación digamos que hay que como lo dije al inicio el contexto de esta investigación es en el marco del desarrollo de una tesis de doctorado entonces si consideramos todo el tiempo que se llevó hasta el momento en que sacamos resultados y sin considerar el tiempo de publicación que es enorme pues ahí tendríamos alrededor de unos tres años y medio cuatro años porque estoy incluyendo pues el generar el proyecto de investigación y en ese en las múltiples tareas que surgen en el desarrollo del proyecto de investigación es una de ellas esta es una tarea pequeñita dentro de la de la tesis importantísima importantísima pero no pues no lo es todo entonces involucrándola en ese proceso tres y medio o cuatro años y no cuenta el tiempo de publicación porque también pues sabemos que este tipo de revistas el tiempo es bastante amplio no es poco es mucho más de un año de un año a dos años pero bien no sé si sea muy sintética también estoy mirando el reloj y quiero como atender el reloj además porque tengo clase a la una de la tarde en la universidad en relación a los comentarios de la profesora Laisa voy a centrarme en donde me hace sus digamos sus preguntas sus cuestionamientos de donde ay no yo quiero resaltar algo aquí que me pareció estupendo que lo haya citado y es han dicho la frecuencia de las respuestas entonces hubo un cambio de las respuestas iniciales a las respuestas finales pero no no se dice de donde surge el desplazamiento de respuestas me encantó ese punto creo que voy a tenerlo muy en cuenta en otros trabajos que estamos haciendo porque me parece clave digamos no descuidar estamos hablando del enfoque de capacidades donde el ser humano es fundamental la dignificación de cada ser humano que tengo allí en el aula es fundamental yo no tengo allí un grupo homogéneo y cada uno es muy importante entonces me parece que este desplazamiento de respuestas es otro elemento a tener en consideración en los análisis de resultados de este tipo de cuestionarios no lo hicimos aquí pero obviamente esto se puede hacer porque los cuestionarios vienen marcados y me parece como un dato relevante no solo que uno pueda retroalimentar al niño ya en el aula en su proceso de evaluación formativa sino que adicional pues uno pueda compartir en este tipo de investigaciones eso o sea que agradezco muchísimo ese apunte efectivamente yo creo que hubo aquí un movimiento en esa mirada antropocéntrica en la que todos nos encontramos con la educación tradicional educación científica educación de las ciencias humanas etcétera muy antropocéntrica y se dio un movimiento hacia una mirada biocéntrica como dije estos son procesos y creo que son procesos de toda la vida yo me incluyo en ese proceso entonces ahí vamos y en relación a su pregunta en qué puntos se informa su liderazgo en la línea de investigación del DIE en la que se enmarca esta investigación de doctorado efectivamente yo hago parte del grupo alternaciencias el nombre del grupo es alternativas para la enseñanza de las ciencias naturales mi formación es en física y afortunadamente he evolucionado cuando me gradué licenciada en física que era muy tradicional a la mirada actual y en el caso de nuestra línea de investigación en el DIE que tiene varios digamos nuestras líneas tenemos varias ahí se enmarca en la investigación la relación educación en ciencias y desde la educación en ciencias se involucra la educación ambiental o sea no somos educadores ambientales no somos profesionales ahí sino que desde las ciencias abordamos los problemas ambientales que nos permiten en términos de cuestiones que permiten vincular la ciencia la sociedad la tecnología el ambiente vinculamos estas investigaciones pero en particular digamos mi aporte en el grupo y en la línea es que estas investigaciones las llevamos a cabo desde el enfoque de capacidades humanas ligado a la perspectiva teórica del desarrollo humano si tú pues el autor porque el tiempo no me da para empezar a hablar de todo lo que implica este marco que es enorme esto es como un mar de muchas publicaciones investigaciones que es Amartya Sen y mi referente en filosofía política es Marta nos va si bien tenemos otros investigadores muy interesantes que estamos trabajando en esta tesis que acabamos de terminar con Mónica y que ya se va a entregar pero ese es mi aporte es un análisis de la educación en ciencias abordando problemas ambientales cuestiones socioambientales desde la mirada del enfoque de capacidades humanas porque me interesa muchísimo creo que la educación en ciencias y la educación en general debe poder dignificar a cada uno de nuestros estudiantes debe empoderarlos que reconozcan su valía su valor su importancia en este en este mundo y lo más importante no es lo económico lo más importante son los seres humanos y me parece digamos súper clave trabajar en ello cuestionar el enfoque de competencias que es el que orienta la educación en Colombia que es el que orienta la educación de la mayoría de los países diría yo de los países que hacen parte por lo menos de la OCDE si bien es cierto uno encuentra muchos discursos en relación a competencias de eso hay una infinidad pero pues si yo me ciño a los documentos que nos da el Ministerio de Educación es una línea de competencias para competir para el mercado laboral y los seres humanos no nos reducimos al mundo laboral más cuando las máquinas hacen mucho del trabajo nos tenemos que inventar formas de economía que incluso nos paguen por leer por descansar por relajarnos por hacer ejercicio por hacer arte y en ese marco entonces digamos es mi planteamiento que es el enfoque de capacidades humanas ligadas a una visión del desarrollo humano distinta a la que nos centra en lo económico yo sintetizaría y acabo pues acabamos acabo de publicar también un artículo en un libro que salió hace poco sobre el tema o sea sigo trabajando porque mis estudiantes digamos están trabajando en ello también espero digamos haber avanzado un poquito en relación a ese cuestionamiento que me hace la profesora Laísa en relación a lo que me plantea el profesor ya ir el posicionamiento de las cuestiones sociocientíficas desde donde se trabajaría digamos lo socioambiental esta ecocidadania bueno entonces yo quiero resaltar algo y es ya lo anuncié digamos aquí en un momento y es me ubico en educación en ciencias porque soy profesional en el campo de una disciplina que está en la educación en ciencias y desde allí abordamos buscamos la relación ciencias sociedad tecnología ambiente y en esa relación que teóricamente se puede abordar desde múltiples miradas me interesa mucho las cuestiones sociocientíficas ambientales yo le sumaría ese detalle las cuestiones sociocientíficas pues las puedo separar cuestiones socioambientales como lo hicimos acá pero la cuestión sociocientífica ambiental que en la estructuración de una propuesta curricular pues vemos que nos permite hacer un trabajo interdisciplinar desde la ciencia pero abordando múltiples disciplinas como lo hemos mostrado en este trabajo y para qué en la línea por qué ecocidadania en la línea de SOVE ella tiene un artículo ahorita el nombre exacto no me acuerdo pero me encantó que ella dice hemos educado para el futuro no la situación actual nos dice hay que educar para el ahora nuestros niños tienen que actuar como ciudadanos ya nuestros jóvenes ya nosotros ya porque no sabemos si tenemos futuro entonces es un poco más bien eduquemos para la vida la vida ya y en ese educar para la vida ya para construir en colectivo y buscar soluciones alternativas ella por ejemplo plantea la necesidad del activismo pero es ese activismo para transformar nuestras realidades me pienso con el otro yo hablaría aquí de alteridad empiezo a leer me me leo con el otro soy con el otro soy con los otros no sólo con los humanos sino con cada ser vivo que habita con cada planta y desde allí entonces digamos esa ecocidadania es buscando que reconozcamos que habitamos un ser vivo yo lo siento así es del planeta un humedal es un ser vivo y y no sólo somos nosotros y en ese reconocimiento de esa vida construirnos cuidarnos y tratar de solucionar unos problemas complicadísimos que tenemos no sé si pude avanzar un poquito en lo que me preguntan que me parece muy enriquecedor para mí gracias muchas gracias profesora Isabel bueno vuelvo con los tres jurados quisiera preguntarles si en lo que nos acaba de contextualizar la profesora Isabel cubre las observaciones y preguntas que ustedes le hicieron presente al trabajo que ella acaba de presentar entonces profesora sucede el micrófono profe ok sí profesora Isabel atendeu las preguntas muchas gracias profesora Laísa sí por supuesto muy lindo estoy muy contenta con las respuestas y es un debate amplio Isabel vamos a continuar en otros momentos claro sí muchas gracias y profesor Yair Alexander sí el concepto es favorable gracias listo profe bueno omití decirlo al inicio de la del evento pero vamos a tener después de estas intervenciones un espacio un espacio para intercambio con la comunidad académica decirle a los tres evaluadores que muchas gracias a los dos evaluadoras externas al evaluador interno muchas gracias por sus intervenciones y de acuerdo a los conceptos que nos brindaron la mañana de hoy podemos concluir que son favorables y pues de esta manera seguir con los trámites de ascenso de la profesora Isabel Garzón profesora Isabel desde la Secretaría General de la Universidad pues nos complace felicitarla por esta destacada labor queremos enfatizar la importancia de estos escenarios porque pues la cualificación de los maestros juega un papel crucial y continúa en el fortalecimiento institucional para la Universidad Pedagógica Nacional entonces les pregunto a los jurados y de pronto quieren darnos una palabra para ir cerrando el evento de agradecimiento profesora Isabel también ¿Quién empieza? Empecemos con los evaluadores Gracias Bueno, yo quisiera empezar porque ahorita ya tengo clase Yo igual Entonces felicitar a la profesora Isabel estamos convencidos que esos aportes siguen enriqueciendo el campo de la educación en ciencias Esto es un tema que surge no solamente como una necesidad de momento sino como tú lo mismo lo decías es un esfuerzo de largo aliento el hecho de trabajar por el ambiente la formación ciudadana de todas las generaciones de ahí pues también comenzar a pensar acerca de el aquí y el ahora como podemos de aquí en el nuevo momento de la carrera. Espero que podamos trocar trabajos y textos, aproximar a partir de este momento, porque su producción es muy importante para todos nosotros, para toda América Latina. Muchas gracias. Parabéns. Muchas gracias, profesora Susana. Profesora Laisa, ya para despedirnos. También felicitar a profesora Isabel, decir que compartimos muchas esperanzas dentro de estas nuevas miradas en la enseñanza de la ciencia y decir que hay un reto que es, digamos, que nuevas metodologías de investigación que puedan directamente acceder a estas respuestas, a estos debates, porque quizás faltaría dentro del área esta mirada novedosa a los procesos metodológicos de investigación. Entonces, creo que hay todo un camino muy interesante por esto. Me gustó mucho esta mirada dentro de la capacidad humana, de la potencia del ser, y dentro de esto considerar también los agentes no humanos que están en este proceso y las cuestiones socioambientales requieren de esta mirada. Entonces, así que felicito mucho y netamente el artículo será utilizado por mis estudiantes acá en Brasil como referente dentro de asignaturas, del grupo de investigación. Entonces, también estar acá fue una oportunidad de conocer esta publicación, porque a veces no se difunde tanto o la revista no se conoce desde acá. Entonces, también es una oportunidad de difusión. Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Laisa. A mí, me disculpan, me emociono un poco. Bueno, quiero darle las gracias a las personas que me están acompañando, estudiantes, colegas. Para mí es un desafío este nuevo paso. Espero poder responderme bien. Muchas gracias también a los evaluadores. Disculpen. Tranquila, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de cerrar el evento, les confirmo a los evaluadores, en unos segundos les va a llegar un correo con el acta para que, por favor, nos colaboren con su firma digital y nos la devuelvan al mismo correo. Pues eso hace parte y recoge un poco lo que sucedió esta mañana en el acto protocolario de ascenso de categoría de la profesora Isabel. No nos queda más que, como Universidad Pedagógica Nacional, desde la Secretaría General, agradecerle a los evaluadores, profesora Isabel, por su tiempo. Ya para ir cerrando, si hay alguna persona de los asistentes que quiera brindar alguna palabra a la profesora Isabel, lo pueden hacer en la aplicación, levantan la mano, yo les doy el uso de la palabra o lo vamos dejando en el chat. Sin más, profesora Isabel, muchas gracias. Y evaluadores, a todos que tengan una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, profe Isabel, no veo ninguna manito levantada. Mensajes tampoco en el chat. Bueno, me imagino que las felicitaciones serán el paso. Vale, gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y hasta luego. Una feliz tarde. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.